barrio consentido asociación civil alimentando las raíces de los pueblos presenta el interés que felipe matías velasco tuvo por la historia popular de tuxtepec fue la herencia de su abuelo paterno quien a decir de felipe todo lo registraba no imaginando que sería el nieto quien trascendiera ese esfuerzo hasta convertirse en el cronista costumbrista del pueblo hijo predilecto de san juan bautista tuxtepec oaxaca vengo a brindarte el calor del campo como una alfombra del campo como una alfombra vengo a brindarte el calor por andar registrando todos donde viene pues yo creo que de su papá lo heredó de su padre él me platicaba que su papá le contó la historia desde que él era chico donde nació donde trabajó como todo 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 y digo no lo escribió pero lo expresó y mi abuela lo escribía todas las cosas le interesaban a él y la perfumada sombra de los naranjos en flor vengo a brindarte el calor del campo como una alfombra del campo como una alfombra y nunca se imaginó él verdad que no que iba a ser de los tiempos de esto yo a aprovecharse de eso jajaja Felipe matías velasco adelantado a su época Felipe piragüeño de talla universal se convirtió en hombre sirviendo al prójimo y a la comunidad hasta el último día de su existencia terrena Felipe matías velasco el virtuoso amante de la cuenca del papaloapan la siguiente conversación entre Felipe matías velasco y luis fernando paredes porras fue grabada en noviembre del 2009 en la colonia lázaro cárdenas de san juan bautista tuxtepec oaxaca en las primeras instalaciones de barrio consentido asociación civil y apenas ahí en el en el alentamiento quien hizo el dibujo que está en cabildo en el salón de cabildo no no sé quién lo habrá hecho yo no he entrado nunca al salón de cabildo como no yo creo que si Felipe porque es el que el que se cruza subiendo ah es que aquí le llaman sala de presidentes ah bueno ahí en el salón de cabildo es donde hacen sus reuniones sus sesiones sus juntas yo supongo que es ahí ajá donde las hacen que produjeron algún dibujo si está ahí Felipe Matías y el periodo 1940 ah si están todos los retratos de los presidentes y jefes políticos y jefes militares exactamente si yo les di esa esa información y se abocaron a a ver a las familias que existen o amigos que tuvieran retratos y si casi los lograron todos hay como cinco o seis que no pero están también las unas fichas con los nombres ahora si mi abuelo fue dos veces presidente municipal interino ajá era me contaba que era en el tiempo en que la política en Tustep era tremenda peleaban como como este animales por obtener el puesto no y dice yo siempre estaba metido en eso porque mis amigos eran políticos y no hombre vamos tú te vas a tú vas a entrar con nosotros en la planilla y le digo y pero por qué ganaste dos veces no hijo yo no gané dice yo fui elegido por pendejo como por vencido dice a los dos presidentes que yo suplí los mataron y yo tenía una aceptación en Tustep es enorme la gente me quería y todos decían a Felipe no lo van a matar y fíjense que sí y sabiendo ese riesgo le sabía él le entraba no dice que era muy peleada la presidencia porque para la gente de acá era como puta el dios casi en Tustep igual los jefes políticos este desde mucho antes o cuando se les venía a la mente que querían ese puesto empezaban a hacer proselitismo se puede llamar no sí este a ayudar a gente a ser con alguna manera por los ricos latifundistas de aquí en Tustep el estuvo Cándido Fernández fue el primero jefe político porque antes fueron militares y me contaba el abuelo que Cándido Fernández era compadre de Porfirio Díaz y era un hombre inmensamente rico y cuando este quiso empezara a hacer méritos para que su compadre le diera el dedazo lo primero que le pidió fue permiso para poner el piso a su casa con monedas de de plata tan ostentoso así y que le contestó Porfirio Díaz que sí nada más que siempre y cuando las monedas estuvieran de canto porque no iba a permitir que pisara ni el gorro de la libertad ni el águila ahora y lo que es la maña verdad si para cabrón si otro más cabrón si si muy bonito y lo que es la maña y lo que es la maña y lo que es la maña solamente ellos la aguantaban porque la señora creció y se hizo vieja con aquella idea de que ella era Manuela Fernández Doña Manuela fue a los bailes del castillo de Chapultepec con Porfirio Díaz y se le quedó eso de que ella era Doña llegaban y le daban un café en la casa oye que feo está esto me estás dando agua chirria dame un café mejor y ya mi hermano ya sabía como era la pobrecita y esa viejita le regaló a mi hermana una taza de Don Porfirio Díaz preciosa la tazita de plata chiquita panzoncita con un racimo de uvas y abajo en la basecita dice propiedad de Porfirio Díaz y que bonitas cosas verdad y la taza ahí la tiene ahí la tiene mi hermano no se la tapa ni a mi me la ha querido prestar jajaja y guarda un cofrecito que le dejó mi abuela no no perdón el cofrecito lo hizo mi abuelo en un baulito mire hasta arriba de joyas claro que aquí no las usan porque este es un manzuelo para los mañosos claro mi abuela tenía muchas alajas y antes de morir se las dio a ella me dijo hijo te las voy a dejar a mi no me dejes nada de alajas mira abuela me voy a ver muy guapo no yo soy enemigo de usar anillo y con cadena y me cae mal la gente que veo que traen un montón de cosas lo digo mas varón la abuela le digo ella tiene sus hijas chiquitas van a llegar a grande y la van a lucir y reloj Felipe nunca lo he visto con cadena si tuve relojes pero yo me volví dependiente del maldito reloj reloj no marques las horas porque voy a enloquecer ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez no mas nos queda esta noche para vivir nuestro amor para vivir nuestro amor y tu tinta me recuerda mi irremediable dolor redógnete en tu camino porque mi vida se apaga ella es la estrella que alumbra mi ser yo sin su amor no soy nada de tener el tiempo en tus manos esta noche perpetua para que nunca se vaya de mi para que nunca amanezca Felipe Matias en el año 2009 fecha del audio que estamos disfrutando nos habla de su relación con el primer obispo de Tuxtepec José de Jesús Castillo Rentería a quien a su arribo a la recién creada diócesis de Tuxtepec en enero de 1979 Felipe se dirigió para pedirle un favor muy especial el cual modificó una tradición que ante los ojos de Felipe era sanguinaria y muestra su compromiso por evitar el maltrato de cualquier animal esta noche perpetua por eso no compro un celular de esos chiquitos porque digo voy a andar con el chingado aparato ese y me van a estar hablando en todos lados y así naranja y este y no me voy a parecer al papa que murió en Roma antes Juan Pablo II nunca quiso aceptar nada moderno yo lo leí y me cayó muy bien eso bueno me colgaron porque así lo dijo se vuelve uno dependiente te llame a tu celular y un vato me contestó bueno otra vez me colgaron y con un teléfono así este pues él le dará el número a diferentes gente no a todos pero lo van a estar molestando y así en cualquier momento me dirás mi amor te quiero y te llamaré con un celular para saber cómo estás tú ahorita que menciona al papa estamos entrando a las fiestas bueno no son fiestas estamos acercándonos a los días santos ah si obispos en Tuxtepec que se hayan caracterizado por ser bueno es que nada más tenemos el obispo anterior y el presente nada más nada más no había obispado en Tuxtepec entonces a quién pertenecía pertenecía a Oaxaca donde allá venía el obispo de Oaxaca el señor Seahumada que fue tan famoso este no me acuerdo cuál otro venían a confirmar a hacer ceremonias muy especiales y y el que estuvo era serio muy serio como muy seco pero no era malo y yo lo lo entendí porque mire aquí en el día del santo patrono de Tuxtepec el día de San Juan Bautista había la costumbre de colgar gallos de las patas en la calle y pasaban a caballo corriendo arrancarles el pescuezo y eso a mí me ponía de la paz yo mejor no iba no sé serán animales y lo que sea pero si hay uno no es una de las crueldades más grandes a ver el pollo estaba vivo el gallo estaba vivo 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 si lo amarraron bien bien de las patas y pasaban a caballo borrachos y todo le caían al pescuezo al primero a veces no se iba y estaba el pobre animal hasta que ya uno de ellos quedaba con el pescuezo bueno bueno yo no digo esto si y ya se iba llegando la fecha y doña Lucrecia por eso están pagando con sus sufrimientos tantísimas cosas que hicieron la güera Salazar le estaba dejando ir diosito todo todo lo malo que los dolores que sintieron esos animales ahora los tiene ella y ahí no me alegro pero es lo mismo si me da gusto digo anda cabrona mire andaban organizando ya la descabezada de gallos andaban consiguiendo gallos ahí los querían regalados y me dijeron ya tiene la güera Salazar no se cuantos gallos para la descabezada y me puse de mal humor esa tarde dios mio será posible que tu vayas a permitir eso y estaba recién llegado el obispo y que en el momento así agarro me baño me visto yo ni lo conocía ni lo había visto ni nada de que año estamos hablando estoy hablando de hace como 25 años ya fui si me recibió tuve la suerte de que ahí estaba ya me recibió ya le digo mire yo soy tutepecano yo me llamo Felipe ah tu eres Felipe yo ya he oído hablar del tío le digo pues que bueno este señor obispo le digo yo le vengo no a pedir a suplicarle que usted haga algo por esta crueldad tan grande que llevamos a cuesta que nos decimos tutepecano yo no entro en ese grupo ahí si no ahí si no soy de tutepele ya le conté la historia con razón dice yo ya oigo que las damas católicas andan pidiendo gallos yo pensé que era para hacer un banquete de gallos no señor obispo no señor obispo si usted viera lo que hace pues que bueno que me lo dijo no se vuelve a descabezar un gallo dentro de usted y mire ahí se quedo todo me gusta el golpe del hacha también el de la jarana también el de la jarana si el amor de una muchacha vale una onza americana díganme quien la despacha díganme quien la despacha que apagar vengo mañana terolero le terolero la oye no mas como suena y oye no mas como suena mujeres en donde están mujeres en donde están salgan que ahí viene la llena salgan que ahí viene la llena y a visitar a san juan a visitar a san juan san juan baonista que pena san juan baonista que pena sirvanle un café con pan y yo eso se lo agradecí se lo agradezco todavía mucho como se llamó el hombre el obispo el obispo jose de jesús algo reenterí no recuerdo los nombres de los curas y eso se me olvida no se porque con todos he tenido buena amistad tengo amistad este pero le digo a ese señor ese favor me hizo ah no y hasta lo amenaza no amenaza pero le digo y si no se puede señor obispo le di una le hice una mentirota ya estaba funcionando el tecnológico hay un grupo de jóvenes del tecnológico que me dijeron si no te apoya el obispo nosotros vamos a mentir y yo no sabía y claro no 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 va a volverse a dar eso ya no va a retroceder nuestro tuxtepego a esas costumbres salvajes dice estamos para no se portó re bien así no yo regresé a mi casa aliviado pero lero le no les dan piden queso les dan un hueso se les atora por el pescuezo tiende mi vida lucero hermoso ven a brigarme con tu reposo prenda querida mujer amada que el frio me quema en la madrugada y después se enteraron que por injerencia de usted había no se si se hayan enterado o lo que sea fue muy discreto que este hombre nada mas que el vino no se acabo porque hubiera salido en el periódico fue feliz acabar con esta tradición porque enseguida le le acomodan eso entonces al puro jalón al puro a donde arrancaban el pescuezo y donde los colgaban de donde a donde por ejemplo enfrente de la iglesia del parque a la iglesia en la calle en la guerrero y ahí pasaban todos había mucho jinete antes pasaban corriendo y ya todos borrachos celebrando y descabecé no, mira le quité tres las cabezas porque eran montones de gallos que iban poniendo a divertirse y eso duraba ahí nada mas el día de San Juan ese día de San Juan no ves que a San Juan viese la brutalidad según la los escritos de la Biblia a San Juan Bautista lo decapitaron ajá porque se enamoraron de Salomé ajá exactamente ah pues acá descabezaban gallos que ay no, 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 no le digo yo paz y me ponía de la y de cuando inició esa esa desde siempre desde niño me preguntaron a mi abuelo que si yo desde niño oía eso y una vez me llevaron y no me gustó le digo vámonos y vámonos también yo siento que desde chiquito me dolía que lastimaran un animal de una manera tan correcta le ruego al señor San Juan de nuestra ciudad patrono de nuestra ciudad patrono patrono vea las siembras como están de aquí hasta playa de monos las siembras ya no se dan y esos gallos no se ocupaban para la comida no, ya después me colgaban y la gente se llevaba el cuerpo no, el gallo casi la cabeza nunca la comió no pues si estaba era un espectáculo no, no, no horrible, horrible pero me imagino que había gente que lo celebraba ay no hombre estaba a reventar y riéndose y celebrando y aplaudiendo cuando le arrancaban la cabeza al gallo y entonces las mismas mujeres católicas eran quienes pedían los gallos para poderlos colgar y que se cobraba por descabezarlos no, no, no era nada más la diversión no tenía ningún fin de lucro ni nada pero que cosa más fea digo no yo voy en ese momento me decidí tan caliente si, si, si ya cuando me dijo el obispo no se vuelve a descabezar un mal bendito seas viejito y bendito dios no hay nada más sí la llegada del segundo obispo se dio en febrero del año 2005 y con ello el fin de una época y el nacimiento del proyecto de la construcción de una nueva catedral derrumbando el antiguo templo en el año 2016 un fatal accidente cobró la vida de cuatro albañiles al derrumbarse el colado actualmente el proyecto de la construcción continúa Felipe nos cuenta en el 2009 como el entonces segundo obispo de Tuxtepec José Antonio Fernández Hurtado precursor de la catedral La Barca le presentó el proyecto para ganar su simpatía la catedral La Biblia la Biblia la Biblia la Biblia la Biblia con algún obispo nada más ha habido dos pues con este para mí es una persona bella muy humano muy sencillo yo lo conocí en una celebración de la Virgen del Carmen ahí por la papelera no, por el ingenio hay una colonia que se llama del Carmen y me invitaron los vecinos para que yo fuera estaba recién llegado para que yo le fuera a decir unas poesías al obispo después de la misa le iban a hacer una comida y ya le dije las poesías y le gustaron mucho a mí me fue y me abrazó, me felicitó si yo no creí que encontraron entonces te fue una persona que le escribiera a su gente, a todas sus cosas ¿no? muy bien y de ahí le digo, nació la amistad yo de repente me lo encontraba o él en la calle paraba en el vehículo y me saludaba y todo y este me ha invitado a comer con él para mí es una gran persona en una de esas invitaciones fue cuando le explicó el proyecto de la catedral le dijo ¿cómo estaba la catedral? ¿cómo está? Felipe dice la gente me ataca yo y a Samuel a la llegada no empezó a atacar estaba sentado lo mismo como iba a un evento que hubo allá por el... y muro iba a bendecir el campo y yo me senté con él, el presidente a un lado y llegó Samuel pero directito a decir ¿como a la iglesia? sí, muy feo y yo digo... ¿y se lo dijo en décima o...? no, 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 así, hacía lobo se le podía decir pero yo creo que se podía buscar un lugar propicio no ahí donde la gente de atrás y todo oyendo lo que le estaba diciendo ¿y qué le reclamaban? que cómo era posible que tuviera esa mentalidad de querer derribar esa iglesia que atesoraba tantísimos recuerdos, tantos años de construida y yo digo, está diciendo puras mentiras y luego como yo sabía la historia el obispo ya sabía también que yo la conocí invitó a doña Ana Llarena participé yo participaron otras dos personas de aquí de Tuxepet y se hizo un trabajo como esto para tener disponible el video ese y mostrarlo así a diferentes partes donde se dijera en realidad la edad de la iglesia cómo se hizo si tenía algún valor arquitectónico si en realidad era un edificio viejo pero no no, la iglesia esa no tiene no tiene antigüedad así encima tendría, le estoy hablando hace como año y medio 50 años y ahí expliqué que la iglesia no tenía torres cuando yo la conocí luego hicieron una torre estilo mexicano y cuando vino un español a radicar a Tuxepet con su esposa la señora Elisa Tamés preciosa mujer de ojo azul ellos vieron que no había la torre y se fueron a México y allá buscaron no, no, perdón Porfirio Díaz mandó a hacer la torre pero Porfirio Díaz estaba influenciado influenciado por todas las construcciones francesas ¿se acuerda usted que tenía mucho, mucha admiración por los edificios de Francia? pues al menos el, en Veracruz dejó muchos edificios así de tipo francés ¿no? este, la Douana ese es un edificio francés yo he visto fotografías de edificios así y entre ellos mandó fueron agentes de aquí de Tuxepet le platicaron que no tenían torre en la iglesia y mandó él a hacer una de regalo estilo francés muy bonita muy alta terminado en pico con adorno y un reloj que es el que está ahí con el tiempo la, la iglesia la, la torre que tenía en estilo mexicano se, se deterioró muy mal hecha bajaron las campanas y quedó trunco todas entonces llegó este español don Francisco Fernández con don Elisa Tamés y quizá para ganarse la gente de Tuxepet ellos este fueron a México y buscaron un arquitecto y les diseñó las torres que vea usted oye sin adorno sin nada nada más las torres ¿no? y eso más bien obligados porque querían mantener el regalo de don Porfirio Díaz que era el reloj ahí se quitó demoró muchos años este ya estando las torres estas descompuestas hasta ahorita que llegó el obispo que mandó arreglado a Puebla ¿no? porque ahí está la casa donde arreglan esos relojes ya está funcionando y entonces ahorita el proyecto de la catedral ¿en qué consiste? ¿por qué tiene esa estructura? ¿qué explicación les dio? es como una una barca de Noé va a quedar muy amplia no recuerdo qué cantidad de peligreses va a poder albergar ¿no? este no va a tener ningún pilar dentro de la construcción va a ser una cosa una nave amplia como la de la villa ¿no? y va a ser en forma circular arriba a la en el ala no como se llama la pared izquierda va a estar como un balcón grande para el coro y del otro lado no recuerdo para qué cosa es también algo para ir y yo la veo muy muy bella él nos explicó muy bien nos pasaron así unas tomas ahí estaba ahí estaba el arquitecto barranco el que la diseñó él siempre va a la junta hedoniana no la ha conocido es el mismo del museo ¿no? el mismo como un hombre muy humilde no es ostentoso no es que se la ve acá anda vertido muy pobretón así yo siempre lo veo y a mí eso me agrada de él y según va las torres son cuadradas no van a tener pico como las que conocemos ni media bola como las otras de México ¿no? este y van a tener vitrales en tonos morados rosa rojo no sé qué como diciéndonos que es parte de los huipiles de Usila el colorido no va a estar a nivel de calle yo no me había dado cuenta de eso creo que va a tener dos metros la gente va a subir como si fuera una rampa ¿no? para poder llegar ahí pobre Matías porque si están todavía vivo chinga que va a llevar el pueblo va a llegar a Gata no necesito a Luis por si no le voy a decir eso culpable no es de ser de que por mí puedas llorar mejor será partir prefiero así que hacerte mal yo sé que sufriré mi nave cruzará un mar de soledad adiós adiós mi bien recuerda que te amé que siempre te dé amar la barca en que me viví la presente serie radiofónica utiliza prioritariamente los archivos que nuestra asociación civil barrio consentido obtuvo durante los últimos años de vida de Felipe Matías Velasco con su total consentimiento para su divulgación lleva una cruz de olvido lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de asfixi barrio con sentido asociación civil alimentando las raíces de los pueblos presentó la serie radiofónica Felipe Matías Velasco el virtuoso amante de Tuxtepec es un proyecto beneficiado por la convocatoria a fondo para el fortalecimiento de la cultura y las artesanías dos mil veintidós emitida por el gobierno municipal de San Juan Bautista Tuxtepec Oaxaca de Tuxtepec de Tuxtepec de Tuxtepec de Tuxtepec de Tuxtepec de Tuxtepec